Buenas a todos os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que veis que ya estamos preparados para terminar con la borón y llegamos a la parte que es un poquito la más rollo de todas que es el tema del cableado por lo que voy a ir haciéndolo poco a poco vamos a poner la electrónica a cargar el firmware y hacer que funcione este bicho entonces lo primero es el tema del cableado tengo que poner en orden todo el cableado marcar todo el cableado y medirlo para que llegue desde la parte superior y al frente hasta la electrónica así que voy a empezar por eso que bueno tengo bastante trabajo como veis esta es la parte más tediosa de momento ya tengo todo lo que sale del extrusor veis aquí los cables y ya los estoy alargando porque tenéis que tener en cuenta que la longitud tiene que cubrir este recorrido de esta esquina está después de aquí hasta el fondo de aquí subir y tiene que ir a la electrónica que irá debajo de la cama entonces hay que alargar bastante y para no liarme es bueno que hagáis esto que marques los cables veis que le he puesto por aquí pues cada uno que es lo que es y de esa manera tengo todo más organizado yo no voy a poner las cadenas ya que lo voy a hacer un poco más simple para poder enseñar lo pronto pero vosotros si queréis poner las cadenas las piezas son las originales una piecita que va por aquí y otra en la parte trasera entonces eso no ha sufrido ningún cambio así que ahora sigo con el cableado esto está me quedan los motores del core y los motores del zeta que están debajo fijaros que al final también he optado por no poner finales de carrera es decir no hay x ni porque voy a utilizar la función sensor les homing de los tmc 2209 ya que primero la primera placa que voy a intentar poner es esta simple que ya los trae integrados acordaros es una skr mini de las nuevas y voy a intentar hacer funcionar la máquina primero con esta electrónica así que nada sigo con el cableado veis que yo estoy ahora aquí preparado con la fuente y la electrónica que ya está conectada a corriente y tengo todos los cables después ya los pondré bonitos enfundados sujetos etcétera pero lo importante es que tengo los cables ya en el largo justo así que ahora voy a hacer ese proceso engorroso de conectar todo a la electrónica básicamente sondas de temperatura calentadores la cama de momento no la conecto solo estrusor ventiladores y los motores pues empezamos a conectar cosillas primero el estrusor la sonda de temperatura aquí no hay problema ya que como son resistencias no tienen ni positivo ni negativo pero sí que es importante que os descarguéis no solo esquemas como este de conexiones sino que también como este el esquema de pines ya que ahí viene marcado un poquito mejor que por la parte inferior de la electrónica cuál es el positivo y cuál es el negativo de las conexiones más que nada porque yo ahora en cuanto empiece a conectar más cosas pues ya me es más rollo tener que andarle dando la vuelta para mirar vale sigo conectando cositas veis ahora aquí el motor del estrusor y ahora para poder empezar ya solo me falta conectar por lo menos el x y el y que los tenemos aquí y mirando desde aquí los motores este sería el x y este sería el y vale mirándolos desde la parte trasera vale ahí los tenéis conectados x y veis que esta electrónica me gustó porque como tengo dos zetas que sólo conectaré luego al final no tengo que hacer ningún tipo de unión ni nada puedo conectar dos zetas a un solo driver ahora detalle importante yo no sé si va a girar a la primera porque como he tenido que alargar cables y utilizar este tipo de conectores jst pues ya sabéis lo que pasa si el motor uno no gira hay que buscar como siempre el orden de los cables ya que a veces veis entre diferentes conexiones los colores pues no coinciden así que eso sobre la marcha muy bien tengo lo mínimo tengo corriente la fuente aún no está conectada pero ahora vamos a ver cómo sería el proceso de hacer el firmware y ya le vamos a poner clipper de cabeza bien pues podemos ver que tengo todo lo necesario placa con lo mínimo conectado un cable usb que me va a hacer falta para conectar a la raspberry que la tengo ya y al fondo que la tenía como tres impresoras ya tiene más ahí los instalados que eso ya os lo he enseñado en otros vídeos anteriores me hace falta para crear el firmware para la máquina pero de momento veis que la fuente no está conectada es ese cable sueltecito ni esto está conectado por usb pero ya tengo aquí una tarjeta microsd para crear el firmware clipper para esta electrónica yo todo esto necesito este pc con wifi porque voy a conectarme por ssh a la raspberry que ya tiene maizai los funcional lo primero tenéis que descargar por ejemplo y aquí os enseño ahora que tengo funcional del maizai los pero me da error porque no tengo ninguna impresora conectada pues como decía lo primero os tenéis que descargar este programa putty para windows que sirve para hacer la conexión ssh una vez que lo abrir aquí arriba pongo la ip y me conecto al puerto 22 esta ip es la que asigné vuestro router a la raspberry pi muy bien vamos a conectarnos y seguramente lo primero que va a hacer alguna vez es dar alguna advertencia de seguridad vosotros le dais para adelante ok y os pedirá como veis el login bueno login es pi y la contraseña es raspberry con eso veis que estoy conectado a maizai los bien lo siguiente cd clipper para entrar en la carpeta de clipper y ahora más que menú confí que sirve para ejecutar la aplicación que nos permite crear el firmware pues en esta aplicación yo ya os enseñé en la king rom como se hacía y va a ser un procedimiento similar lo que pasa que esto hay que adecuarlo al chip que lleve la electrónica por eso esto no se puede hacer a lo loco y hay que realizarlo como en este caso siguiendo una guía porque cada configuración depende del chip que tenga la máquina entonces que hacemos lo primero yo aquí me puedo mover con las flechitas y con el espacio veis que puedo marcar y desmarcar hay que activar la opción de activar las opciones extra de bajo nivel que sólo tengo lo siguiente en opción de abajo hay que elegir el tipo de microcontrolador en este caso es stm 32 si no os apareciera ese le dais al intro y veis aquí puedo elegir con el espacio el correcto en este caso es este así que lo de otra vez aquí al intro ahora el procesador este modelo que me sale aquí era el que tenía en la king rom stm 32 pero esta electrónica lleva otro por lo tanto tenemos que darle al intro y hay que buscar el correcto en este caso es este de aquí abajo stm 32 g 0 b 1 veis al darle espacio ya lo pone siguiente paso será bootloader offset hay que elegir 8k y bootloader por defecto a veces pone no bootloader hay que escoger este no hay más opciones por defecto veis que tiene 8 megahercios y lo de al intro veis que hay diferentes velocidades en este caso es 8 megahercios está bien y por último esto importante el interfaz de comunicación y esto es lo que nos pasaba en la king rom que como escojáis mal después no damos conectado a ella pues fijaros que la king rom ponía serial con word p b 11 pv 10 y en este en principio vamos a escoger usb o p a 11 p a 12 lo voy a seleccionar pero si veo que no me conecta tengo que probar el otro método aunque realmente no esté conectado por la conexión serie ya os digo es un problema que ya tuve en su momento aquí usb id es nada y por último en esto de pins para establecer al iniciar en la king rom tenía estos dos en esta no hay que poner ninguno entonces le doy al intro y vamos a borrar esto recordar que la exclamación significaba invertir así que borro intro y esto quedaría de esta manera muy bien pues vamos a recordar la q para salir le damos a la y para guardar los cambios y ahora ponemos más que para compilar este firmware de nos va a aparecer ahí un ficherito llamado firma de punto bin al terminar ahora yo la manera más fácil que he encontrado para sacar el fichero del firmware es hacer esto mandar el comando cp barra home barra pi barra clipper barra auto barra clipper punto bin que es lo que acabamos de generar espacio y ponemos barra home barra pi barra clipper barra con fin barra firma de punto bien pues bien una vez hecho esto le di al intro mismo protestado y tengo por detrás el main silos con ese error pero funcionando y me he ido aquí a máquina a config en samples aquí por defecto pone config pero entra en config y un bajo de samples y aquí si bajamos un poquito pues ahí está el firmware de punto bin que acabamos de copiar que veis esta es la fecha de ahora mismo que lo acabo de hacer así que hago botón derecho descargar y se os va a descargar al ordenador veis ahí firmware de punto bien pues ahora a conectar la micro sd y copiar el fichero llevarlo aquí a la electrónica y encender todo así que micro sd puesta cable usb veis por aquí conectado a la raspberry pero la raspberry la corriente está suelta así que lo primero esto ya está la fuente voy a darle corriente a la fuente encender para que actualice el firmware vale encendido he dado corriente aquí ya debido a actualizar pasar unos segundos y ahora es cuando enciendo la raspberry la he conectado y ahora hay que esperar que haga boot y ahora me tengo que ir de nuevo a la conexión de putty por ssh como he apagado y encendido la raspberry tengo que volver a conectarme así que veis lo vuelto a abrir puerto 22 la ip open login y contraseña raspberry muy bien y ahora hay que ver si la actualización del firmware pues está bien hecha y me ha reconocido por lo menos por usb el dispositivo entonces vamos a mandar este comando ls espacio barra de barra serie barra baile va a hacer un listado de los puertos usb y ahí lo tengo vale esto ya es buena cosa lo he encontrado pues esto todo lo tenemos que seleccionar y le hago botón derecho que va a pasar esto que aparece esa línea pero no le deis a control c porque fijaros lo que pasa sale ese símbolo final de que no lo reconoce al haber hecho botón derecho si abrís un blog de notas y hacéis control v veis ahí lo tengo de pegado perfecto así de esta manera no lo perdemos entonces ahora me voy a my style que aquí tengo el problema de que no no se puede conectar aquí le voy a dar a conectar para conectar la raspberry pero la máquina no aparece sale que hay un error pero hay que hacer lo siguiente que configurarlo entonces vamos aquí a máquina me va a detectar mi printer cfg que tenía en la king rom yo lo voy a reutilizar porque tenía hecho macros y algunas configuraciones pero claro cuál es el problema que los pines y cosas similares no van a funcionar me tengo que bajar el fichero printer cfg correspondiente para mi electrónica ya que cambian los pines entonces lo mejor es que haga una copia de seguridad voy aquí para poder consultarla después botón derecho me lo descargo que eso ya lo he hecho y ahora voy aquí dentro printer cfg y todo lo que sale aquí lo voy a seleccionar y lo voy a borrar entonces ahora yo tengo que el ficherito ese que está preparado para nuestra electrónica ha quitado de la web de victor test pero el contenido veis que sale otra vez lo de virtual sd card está todo ya configurado tiene cositas de impulsivo y tal que bueno ya ya retocaremos entonces esto por ejemplo como ahora yo quiero que no lo use ya que no está optimizado para mi máquina vamos a poner la almohadilla adelante es partir de una base donde veis en lo que me importa es esto las definiciones de pines y después ya iremos retocando sobre la marcha pero me queda una última cosa para que esto funcione antes de grabar hay que buscar un apartado que se llama mcu que es la identificación de la electrónica y ahí lo tenemos pues tenemos que borrar todo esto así que borramos y ahí pegamos muy bien pues ahora si todo va bien guardar y reiniciar y por lo menos debería de poder conectar a la máquina vamos a esperar a ver si da algún error vale parece que se oyó el amago y se homing porque no deja mover sin hacer homing y parece que hizo el amago de moverse me dio un error de final de carrera voy a darle ahora y que sería el otro motor vale hizo un amago también de moverse y me dio un error veis aquí de final de carrera de eso es porque no están conectados vale primera cosa tengo que definir los finales de carrera a través de los tmc es decir el modo sensor les cómo se hacen clíper apago la fuente y para que no esté ruido de fondo y os explico como hecho programa de control fijaros voy a mover el x a la derecha el hilo tengo invertido vale tendría que ir hacia el fondo pero va a venir hacia mí y ahora voy a hacer homing de x para que veáis que sin final de carrera está funcionando el sensor les homing de los tmc primero x y ahora vamos con el eje y pues mirad he tenido que hacer varias cosas lo primero aquí en el firmware en el stepper x e y he tenido que añadir esta línea en la parte que habla del encesto pin he tenido que cambiar el pin que salía ahí por esto tmc 2239 stepper x es el primer cambio y el segundo añadir esto min retrato dist 0.0 ojo que si ponéis solo 0 no funciona y después en esta parte tmc 2239 stepper he tenido que añadir esta línea 10 pin con este simbolito y pc 0 es el pin de diagnosis del eje x en el y sería pc 1 y word address dejarlo en 0 también importante el driver en modo stepper shop y añadir esto esto es la sensibilidad va de 0 255 en 255 se movería un milímetro ya separaría porque está muy sensible entonces se ha ido configurando a donde pues se movía y justo al tocar se paraba 75 70 pues en mi caso está bien y veis que sólo he hecho en y en los dos apartados ahí lo veis aquí huerta 32 y lo mismo y después físicamente en la electrónica encima de donde se conectaría los finales de carrera hay tres conexiones pues estos son para activar los pines de yo lo que no es un momento en el historia de funcionamiento ya es una misma que se conecten con procesos de SaveConformidad x y Z pues he tenido que poner beige 2 jumpers en X y en Y después de un detallito que es lo cierto para que lo sepáis durante esta ejecución me dio para actualizar y Moonraker me dejó de conectar y pensé que ya tenía que borrar todo y volver a empezar pero hice esto desde SSH entré en Moonraker Puse git pull y luego este comando y este Y se me reinstaló de manera manual y me volvió conectar Vale, pues ahora vamos a seguir avanzando Vale, nuestro siguiente paso va a ser el tema del homing No lo está haciendo bien del todo El eje X va hacia la izquierda, eso está bien Pero el Y se va hacia delante y tenía que irse hacia el fondo Entonces, ¿eso cómo lo cambio? Pues es muy fácil Otra vez siempre me voy al printer CFG dentro de Machine en MySylos Porque ahí cambio todo en Clipper Así que entramos dentro Y en este PDI buscáis el pin de dirección Y veis esta exclamación que tiene PB2 delante La exclamación sirve, en este caso es como si fuera negar Significa invertir Por lo tanto, si saco esta exclamación Y ahora simplemente vamos a guardar y reiniciar Y voy a utilizar el panel de control Primero darle aquí homing de X y después de Y Veis aquí estoy haciendo homing de X primero Bien, hacia ese lado Ha funcionado el final de carrera de los CMC Y ahora voy a hacer homing de Y Y perfecto Veis que fácil lo he invertido Un detalle, si vosotros tocáis aquí en lo que es el firmware y veis que no acaba de ir bien en la dirección También puede ser porque tenéis los motores al revés Darle la vuelta a la conexión Aquí se ha oído mientras hacía homing Veo que el eje Y tengo que subir un poquito la sensibilidad Porque ha hecho un poquito de rebote Acordaros, lo hemos hecho hace un ratito Por lo que aquí estaba en 65 Pues vamos a probar con 75 Guardo y reinicio Vamos allá Otra vez homing de Y Y vemos si hay diferencia ¿Veis? Ahora no hemos tenido el rebote Lo que sí veo que tengo que colocar el cable de otra manera para que no me llegue ni a tocar las correas Vale Ahora, siguiente paso para la vida de la máquina Vamos a conectar los motores de Z y comprobar que el cableado está correcto Y que sube y baja y veremos como calibro los pasos Y como se suele decir, ya sin anestesia Lo tengo ahí conectado De momento los cables Esto es provisional porque luego colocaré la electrónica con estas piecitas que he impreso Pero he conectado los dos motores en teoría con el mismo cableado Pero tenemos que ver primero si giran ambos y a ver qué pasa De momento en el fichero de configuración lo único que he hecho es los micropasos en 32 Ya que en Z necesita un poco más de precisión Y el resto igual que en X en Y Está mal configurado porque sabéis que son motores con traductor Así que los pasos son diferentes Tengo que ver cómo se calibran Pero lo primero, tengo movimiento Pues vamos allá De momento el final de carrera virtual Pero como no lo tengo puenteado Está como siempre activo Eso significa que se moverá un poquito Y parará Es justo lo que quiero Para ver si hay movimiento Y no tener que andar apagando la máquina Rápido para que no golpeen nada A ver qué pasa Fijaros Ha bajado Este motor se mueve Se mueve poquito Pero se mueve Y el otro lado ¿Qué es lo que hace? Se mueve también Pero sube Eso significa que este motor De Z Necesita girar al revés No podemos hacerlo en el firmware Porque Aunque hay dos conexiones Es un solo driver Entonces tenemos que hacerlo físicamente Así que ya voy a apagar la máquina Porque lo que tengo que hacer Es esta clavija de aquí Que veis el orden Rojo, azul, verde, negro Como este Hay que darle la vuelta a los conectores Poner negro, verde, azul, rojo Hacer esto no es excesivamente complicado ¿Veis? Lo que pasa es que tengo que apretar Con un destornillador plano Aquí donde se ve la parte metálica Para poder sacar los cables Y después a cada clavija Levantarle aquí una pestañita Que tienen Con cuidado que no se rompa Para volver a meterlo Pero veis No hay que cortar Ni hacer nada parecido Vale, ahí lo tenéis Veis Clavija cambiada la orientación Esperamos unos segunditos Para que inicie Y aquí veis Que os da un error Pues solo hay que darle aquí A reiniciar firmware Esperamos a que arranque Ya estoy dentro Y vamos a darle ahora Z Y debería moverse los dos En el mismo sentido Vamos a verlo Aquí Claramente Uno Ahí está Creo que habéis visto Que bajan Los dos Perfecto Ahora ya es cosa Esto hay que alinearlo Ya que un lado está más bajo Que el otro Pero esto es solo Los primeros pasos Para conseguir movimiento Muy bien Pues ahora El siguiente paso Para que esto funcione Tengo por ahí suelto Y voy a apagar de nuevo Ahí Ahora que ha apagado Tengo por aquí suelto Aquí está El autolevel Así que vamos a ver Cómo se conecta Y ahí ya tengo que investigar un poquito Y vamos a probar Que funcione Como siempre En estos casos A mí me ha venido así Con los cables Sin conector Entonces me toca Lo que se dice Trabajo de investigación Y he llegado A la siguiente conclusión Que voy a ir desgranando Poco a poco El problema que nos encontramos Es que las conexiones De finales de carrera Que veis que están aquí abajo No nos valen Ya que son de dos pines Y la conexión De final de filamento Que tiene de tres pines Tampoco nos vale Que sería esta de aquí Porque funciona a cinco voltios Y necesitamos para Este sensor Que funciona a 24 Entonces solo nos queda Utilizar la conexión Del beletouch Lo que pasa Que es de cinco conexiones Que la tenemos aquí Y tenemos que coger Voltaje Power Masa Por ejemplo La de abajo Si queréis Y después el PA1 O el PC14 Serían sensores Voy a coger Por ejemplo El PC14 Por lo tanto Tengo que empezar primero Poniendo de este tipo De clavijas Ahora Me voy al ordenador ¿Qué cambios hay que hacer En el fichero de configuración? Bueno Pues mirad Primero En Cstopping Lo he comentado Y he añadido abajo Una línea Para no perder El pin de arriba Comprove Z virtual En Cstop Después la posición Del final de carrera Es 0-0 Pero la posición mínima Es menos 5 Para que así Cuando detecte La placa de metal Pueda bajar más Para llegar a hacer Contacto al noddle Con la cama Eso luego habrá que regularlo Pero de momento Lo dejo así Y he añadido Esta sección Probe Con el pin Que estoy utilizando Que es el PC14 Con ese simbolito delante Y de momento Lo estoy poniendo así Ojo El offset En X y en Z De lo que es La sonda Respecto a la punta Del noddle Esto me lo he inventado Simplemente para tener Unos valores de inicio Lo tengo que guardar Y reiniciar Y ya encenderé la máquina Y vamos a probar Ahora veis No hay como chequear las cosas Estaba haciendo esto mal El cable que yo consideraba La masa Resulta que no es la masa El negro Es la señal Y el azul es la masa Lo podéis ver aquí En este esquema De una persona Que sí que lo ha montado Y aparte En el de señal Como hace una devolución De voltaje Si por señal Dejamos que le meta De voltaje 24 voltios Ya nos comenta Que nos va a freír La electrónica Por lo tanto Tengo que Poner un diodo Y modificar El cable de señal Así que Lo primero Poner la masa Como es Ahí lo tenéis El azul Abajo Que es la masa Y el de señal Hay que hacer Esa modificación Con un diodo Ese diodo Pues ahora mismo Tengo que pedirlo Sería un VAT85 Bien Lo siguiente En lo que puedo avanzar Es el tema De los ventiladores Que podéis ver Que ya los tengo preparados Con las clavijas El positivo Si veis La clavija De esta manera Está a la izquierda Y tengo esta Para ventilador de capa Y luego el ventilador De resursor Como es de 12 voltios He tenido que conectarlo Con otro de 12 Que la manera de conectar Es coger el positivo De un ventilador El negativo del otro Para clavija Y después entre ellos Como nos sobra Un negativo Y un positivo Puentearlos Así puedo mandar 24 voltios Y que se divida En 12 y 12 Y este lo utilizaré Para refrigerar Un poco la electrónica Como no es necesario Que esté siempre girando Lo que voy a hacer Es decirle en el firmware Que este es un Fan de extrusor Que solo se active Al pasar de X Temperatura Por ello de nuevo Es importante Contar con el esquema De pines Donde veis Donde se conectan Los diferentes ventiladores Veis el fan 0, 2, 1 Y aquí tenemos Los pines Fan 2 El PB15 Fan 0, PC6 Fan 1 PC7 Y eso en el firmware Me lo llevo De la siguiente manera Veis ahí Heater fans Hot 10 fans Ahí está definida La temperatura A la que empieza a girar Para quien es Para el extrusor El PB15 Hay posibilidad Ese sería el fan 1 Para poner otro Ventilador controlado Que no voy a usar Para refrigerar Otro tipo de cosa Como puede ser Una electrónica cerrada Una caja Etcétera Pero como yo lo tengo Puenteado Pues ya va Con el hot 10 fan Nos queda un último fan Que este sería el de capa Que se pone simplemente El pin PC6 Por lo tanto Solo tengo que actualizar Este fichero de configuración Y conectar los dos ventiladores Primero a la izquierda El del extrusor Y después El de capa Veis que he encendido la fuente El ventilador El ventilador no gira Y comprobar siempre Que no se calienta Eso significa Que no está girando Porque está todo bien El de capa Lo vamos a probar Pero al reiniciar Después de estos cambios Me he encontrado este error Que me dice Position En C-Stop No es válido En el Stepper Z Bueno esto es Porque a veces Entre versiones de Clipper Van cambiando cosas ¿Qué es lo que ha cambiado Y tengo que modificar? Pues que ahora En la última versión de Clipper Si utilizáis un Virtual F-Stop Con un Probe La posición del F-Stop de Z No hace falta ya Indicarla Por lo tanto Tenemos que comentar Esta línea Así De esa manera Con esto El error va a desaparecer ¿Veis ahora? Perfecto Vale Y para probar los ventiladores Si pruebo el de ventilador de capa Sé que el otro va a estar bien Entonces Me valen los comandos Que usó Marlin M106 Espacio S100 Es para el de capa La potencia va de 0 a 255 Que sería lo máximo Vamos a probar Y yo solo tengo que Mandar el comando Y ver si el ventilador gira Vale Aquí creo que podemos ver las aspas Al ser todo negro Es un poco complicado Estoy con el orillo a tope Pero Por esta parte inferior Veis las aspas Voy a mandar el comando Y podéis ver Como se ha puesto a girar Si yo ahora pongo el dedito Para pararlo Veis ahí Las aspas de nuevo Perfecto M107 Para pararlo Por lo que No puedo continuar Así que Con estas indicaciones Tenemos que dejar el video aquí En cuanto me llegue el diodo Pues Podré ya Hacer que el homing Sea completo En X y en Z Y seguiremos Configurando Y preparando la máquina Lo que si ya adelantaré Para el siguiente video Es tener la electrónica Ya colocada debajo Con estas piecitas Que ya voy a compartir Y por lo demás Nada Veis que el proyecto No es sencilla La electrónica Tiene su complicación Pero Hay que hacerla poco a poco Ahora ya estamos En buena dirección Ya que por lo menos Los motores principales Se mueven todos Así que El resto Pues prácticamente Está chupado Así que nada Espero que os haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos